¡Bienvenido a Martínez! ¡Bienvenido a Martínez! ¡El ingeniero Juan Manuel Bolívar Martínez! ¡Vamos a hacer el conteo regresivo! ¡Para condenar al señor gobernador a dar el patenazo de esa gran reina! ¡Vamos a votar! ¡Bienvenido a Martínez! ¡Bienvenido a Martínez! ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba! ¡Bienvenido a Martínez! ¡Bienvenido a Martínez! ¡Agradecemos la presencia de la hospitalidad y de nuevo el apoyo incondicional del gobernador del estado de Guanajuato, Juan Manuel Bolívar Martínez! ¡Arranquero! ¡Bienvenido a Martínez! ¡Bienvenido a Martínez! ¡Bienvenido! ¡Aquí hay que estar con la primera mujer! ¡Ya puede ser el gran caso de México! ¡Bienvenido! 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 ¡No creo que el micro se ven! ¡Bienvenido! 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 ¡No Track! ¡No��은